De ayer a eso de las 8 de la noche, en el sector de Siquirres, propiamente en un lugar cercano al puente del río Pérez, se localiza sin vida un masculino de apellidos Pérez Zamora y de 24 años de edad. El mismo vecino de la zona trabaja en actividades agrícolas y no tiene antecedentes criminales. Vale la pena mencionar que el sector es muy desolado, por lo cual no tenemos testigos de ningún tipo de prueba, por lo menos de videos o situaciones de este tipo. El fallecido presenta una herida por arma de fuego, una única, en el pecho, la cual le causa la muerte. Él es localizado por un familiar con el cual se va a encontrar, es trasladado primero al CAI local y posteriormente al hospital de la zona de Guapiles, donde posteriormente fallece. Hipotéticamente, y por el perfil de la víctima, podemos presumir que se trata de un asalto, sin embargo, no tenemos mayores elementos de momento en la investigación que nos ayude a resolver el caso. Básicamente eso es lo que hay de este. ¿Alguna consulta sobre el domicilio? Bueno, entonces, Pérez Zamora. Perdón, Pérez Zamora Lorenzo. Don Michael, este familiar, si van a ver en algún lugar, pero ¿a cuánta distancia más o menos estaba? Porque me imagino que fue a buscarlo. Sí, él se tenía que ver con su hermano, él vive muy cerca del lugar, al ver que su hermano no llega, él hace el recorrido, la ruta, y se lo encuentra cerca del puente del río Peje, ya herido, con vida aún. Aparentemente no le, vamos a entrevistarlo al detalle, pero no le da ninguna manifestación de que pudo haber ocurrido, quizás con vida, pero su condición era delicada, puesto que posteriormente fallece, es donde lo salaban y ya mueren los niños.